Llega a la pantalla por tercera vez uno de los superhéroes más extravagantes de los cómics, Hellboy, con dirección a cargo del inglés Neil Marshall. Lo hiciste. El cine fantástico moderno. Esta tercera película de Hellboy viene dirigida por Neil Marshall, goza de una puesta en escena correcta, impecable fotografía a colores y gran profusión de efectos digitales. Sin embargo, el resultado es bastante inferior a la suma de las partes. Eso se debe principalmente a un guión desastroso, mal armado, lleno de incoherencias, con flashbacks y divagaciones que interrumpen a cada rato el flujo de los eventos, enredan la narración inútilmente y la tornan engorrosa, a veces casi incomprensible. Una breve escena que representa una profecía apocalíptica brinda una muestra de lo que la película pudo ser y nunca fue. Tras un prólogo ubicado en la Edad Media, la acción arranca en Colorado en el Centro de Investigación y Defensa de lo Paranormal, para luego trasladarse a Londres, donde Hellboy intenta detener el regreso de una antigua y malvada hechicera. Hay una de cal y otra de arena, una batalla memorable entre Hellboy y Tres Gigantes, muy bien coreografiada al compás de un tema de Muse, pero también muchas situaciones resueltas de manera chabacana, con un pésimo manejo de la ironía y el humor negro. Nunca se sabe si las cosas van en serio o en broma, entre diálogos pueriles y una absurda exageración de sangre y violencia extrema, mutilaciones, desmembramientos y toda clase de detalles truculentos, donde lo grotesco no resulta necesariamente gracioso. Nada peor que el desenlace realmente patético, donde aparece la espada Excalibur y un fantasma hecho de ectoplasma que genera carcajadas involuntarias. Un 4 para Hellboy. 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 Un 4 para Hellboy.